Música Pasaron por casa ayer justo a darme el volante y la verdad que es muy buena la iniciativa que tienen. Está bueno porque la gente puede hacer un montón de trámites que por ahí tiene pendientes. Toda la gente del barrio que conocemos a un padre así que también es como un punto de encuentro. Música Me parece buenísimo que hayan venido al barrio, la oportunidad de que todos podamos comprar a precios justos está bueno, sobre todo con la crisis que está habiendo. Vi que estaba esta posibilidad de los precios cuidados en lácteos. Está bueno que sea un sábado. En la semana con los chicos es re complicado. Y bueno, en este caso vine porque mi hija está buscando trabajo así que hay un emprendimiento para jóvenes. Está bueno porque lo he visto que lo hacen en diferentes lugares y justo ahora que están en mi barrio me vino genial. Contenta de que hayan venido y que haya estos recursos también al alcance de todos y todas. Contenta de que hayan venido. 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 Gracias.